De colayas alas para ti, alegres, sensuales Yo no tengo la culpa de que me gustes tanto Yo no tengo la culpa de que me gustes tanto La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por eso te amo tanto La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por eso te amo tanto Por eso te amo tanto Yo no tengo la culpa de que me gustes tanto mi amor Dicen que robar es malo, eso nunca lo haría Pero un beso de tu boca, con gusto te robaría La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por eso te amo tanto La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por eso te amo tanto Por eso te amo tanto Alegres, sensuales Yo no tengo la culpa, de que me gustes tanto Yo no tengo la culpa, de que me gustes tanto La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por eso te amo tanto La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por eso te amo tanto Por eso te amo tanto Dicen que robar es malo, eso nunca lo haría Pero un beso de tu boca, con gusto te robaría La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por eso te amo tanto La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por eso te amo tanto Por eso te amo tanto La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por eso te amo tanto Por eso te amo tanto La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por eso te amo tanto Por eso te amo tanto La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos Laruti- GOD La culpa lo tienes tú, por tener tus encantos Gracias por ver el video.